hola a todos bienvenidos a catago chanel hoy les traigo un tutorial de cómo yo me hago los reflejos o los baby light es súper súper natural y la verdad es que es una buena opción para hacerse en casa que a veces no podemos ir a la peluquería no tenemos el tiempo que se yo y nos podemos arreglar nosotras mismas el pelo empezamos vamos a necesitar un súper aclarante este es el magic blonde en el color 901 ese agua oxigenada de 40 estas bandas para hacer mechas o reflejos en su efecto también podemos usar el papel metálico un pocillo con una brocha una peineta de punta metálica o punta plástica también puede ser tomadores y allá vamos nos cepillamos muy bien muy bien el pelo para tenerlo bien desenredado y vamos a hacer la mezcla en este caso es uno esa dos o sea una parte de pintura con dos de revelador independiente de la cantidad que usamos vamos a dividir el pelo porque vamos a trabajar en la parte delantera así que vamos a hacer una partición de la parte superior de la cabeza y pasando por detrás de la oreja a ambos lados por supuesto y un pequeño cuadrado o rectángulo en la parte de arriba vamos a quitarnos por supuesto el resto de pelo para que no nos moleste vamos a tomar uno de los laterales y vamos a hacer una sección pequeñita nos tomamos el resto del pelo y vamos a trabajar con el mechón que acabamos de seleccionar vamos a con la punta del peine a tricotar eso es seleccionar pequeñas mechoncitos de pelo donde vamos a estar poniendo por supuesto la tintura o el decolorante lo que ustedes quieran ah y así queda este tejido y vamos a tomar un papel con un poquito de la tintura y lo vamos a poner por debajo vamos a presionar un poquito para que no se mueva el papel y posteriormente no nos quede ahí una mancha por debajo y vamos a empezar a aplicar desde la raíz hasta las puntas recordar que si las puntas están ya decoloradas o del mismo color de la tintura que estamos poniendo no es necesario aplicarlo así que sólo vamos a aplicar donde no esté decolorado así que vamos a dejar esas puntas afuera para no dañarlas y ya más que no es necesario pintarlas y ya están del color que nosotros queremos revisamos por debajo que no se haya manchado y seguimos con lo mismo volvemos a tomar el lateral seleccionamos un mechón mientras más cerquita uno del otro por supuesto más mechas nos van a quedar así que yo más o menos calculo un dedo pequeño entre uno y otro o sea un centímetro más o menos volvemos a tejer tomamos el mechón de arriba que es donde está el tejido ponemos el papel con un poco de tintura eso es para que el pelo se pegue y nos cueste menos la aplicación del color nos tomamos nuestro tiempo y aplicamos desde la raíz hasta las puntas ya digo dejando afuera lo que no sea necesario porque ya tenga color ahí voy a seleccionar esos que ya están decolorados y que claro si les pongo tintura lo único que voy a hacer es dañarlos dejamos la punta también afuera y cerramos y así vamos a seguir hasta arriba ¡Gracias! Cuando lleguemos más o menos a la altura de la ceja, vamos a dejar ese lateral para después y vamos a continuar con el otro. Vamos a dejar ese mechón que estoy mostrando ahora y vamos a continuar ahora con el otro lado. ¿Qué pasa? La parte de arriba, como tiene mayor temperatura, se demora muchísimo menos la tintura en hacer el efecto. Entonces vamos a continuar con el otro lateral hasta llegar a la misma altura y luego vamos a retomar de nuevo con el lado izquierdo. Y una vez que hayamos terminado con el lado derecho, vamos a volver con el lado izquierdo y vamos a seguir igual. ¡Suscríbete al canal! Cuando estemos a punto de terminar como ahora, con esta sección, vamos a seleccionar un pedacito muy, muy, muy finito como estoy mostrando ahora. Y eso lo vamos a dejar sin tocar porque nos va a servir para que después las mechitas se vean aún más difuminadas. Y hacemos lo mismo en el lado derecho también. Y ahora vamos a continuar con la parte de atrás y vamos a hacer exactamente lo mismo. Tomamos el papel, lo ponemos por debajo. Ahí pueden ver estos pequeños velos de pelito que dejamos sin tocar. Y así de bellas esperamos entre unos 25 y 30 minutos. Después de 10 minutos lo que hago es pintar la parte de adelante, de la raíz del pelo, donde están estos pelitos muy, muy, muy pequeñitos. Porque creo que le da un aspecto mucho más natural y de unión a todo este look. Y así no se nos ven las mechitas que salen de un lugar específico, sino que es como que de la raíz del pelo ya tenemos el pelo mucho más clarito. Y después de los 30 minutos, que fue lo que yo esperé, quitamos los papeles sin miedo, no se va a manchar nada y lavamos, como de costumbre. Estoy de vuelta y este es el resultado final, ya para el pelo seco, por supuesto. Y es así como se ve. Así. Es muy, muy natural. Son unos reflejos muy, muy finitos. Ahí, a ver. Yo no los matice. En este caso no los matice porque dentro de unos días voy a estar haciendo estas mechitas aquí, aquí un poquito más arriba. Entonces ahí aprovecho de matizar todo. Eso va a salir la próxima semana, así que no se lo pueden perder para que lo vean. Van a estar en dos videos por si alguien quiere solamente ver los baby lights. Y otro, este efecto así como de... De californiana, freestyle, algo medio ahí loco. Así que suscríbanse si no lo han hecho, si les gustó este video o si aprendieron un poquito más, me dan un like, por favor. Me comentan lo que quieran aquí abajo, si tienen alguna duda, lo que quieran. Nos vemos la próxima semana y les mando muchísimos besos. Y muchas gracias por veros. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.